Aereen había sido tomado en nombre de la república. Esto daba las fuerzas de hecho una posición excelente para invadir Krant. Me enteré demasiado tarde de que el reverso tenebroso ya estaba en hecho. Se había alimentado de su odio hacia Seb Rangstang y había invadido su ser como una enfermedad incurable. La única que se había dado cuenta era Nat Ritt, pero no estaba en condiciones de detener a su maestro. Solo buscaba vengar a su hermano y no era consciente de que la corrupción también le había afectado a ella. Sin sospechar el peligro que corría hecho, convencía al Consejo Jedi para que aprobara un desembarco en Krant. Presiento algo. Eso es la presencia de Seb Rangstang. Está supervisando la producción de diez madores. Debe pagar por lo que hizo a mi hermano. La venganza es tuya, Padawan. Ese camino solo conduce al lado oscuro. Le traicionan sus sentimientos, maestro. Él era mi hermano, pero también su Padawan. Ambos buscamos lo mismo. Suficiente. Soldado Clon a la espera. Dígame a dónde... Maestro Q, estos soldados se quedaron rezagados cuando los Bukis abandonaron la base de 심arca de los Nos ayudarán a cambio de que nos saquemos del planeta. Los Bukis son guerreros buenos y astutos. Sería un honor aceptar su ayuda. Me ha enseñado bien. Atacando al blanco. Yo lucho por los débiles. Tengo todo bajo control. Tengo miedo, no es mi alegría mucho. ¡Lo combatiré! ¡Puedo salir sola! ¡Muérdate! Soy Ekusen, yo combatiré la maldad. Tengo todo bajo control. Yo lucho por los débiles. ¡Por la justicia! Temeranos, Jedi. Combatiré, por supuesto. ¡Se presenta el soldado clon! ¡Puede contar conmigo! ¡Yo me ocuparé, comandante! ¡El enemigo es mío! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! La fuerza me guiará. No dudo de su sabiduría. ¡Suscríbete! ¡N good glow! ¡Grylijke! ¡No! ¡Suscríbete! Yo lucho por la vida, va a ser garrotado. Tengo todo bajo control, podemos todo bajo control. ¡Puede contar conmigo! ¡Puede contar conmigo! No dudo de su sabiduría. ¡Yo me encargaré! ¡Muerte! ¡Tengo todo bajo control! ¡Puedo volver! Soy E.V. Sen. ¡Aquí Nat Reed! ¡A la victoria! ¡Aquí Nat Reed! ¡Garrgarrota! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Por la justicia! ¡Hacer derrotado! ¡Suscríbete al canal! 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 Caminante Klox saliendo. Sus órdenes, General. Los retivos. Sus órdenes, General. No puedo más, General. Señoras y señores cargados, topa la despliega de tropas. Apuntando con potencia máxima. Hidráulico conectado. Adquiriendo blanco. ¿A dónde debo ir? Yo busco la verdad. Cuenta. 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 Tengo poder para hacer... ¿Tenderás los milagres? Por supuesto. ¡Armas a punto! El enemigo no tiene ninguna posición. ¡Los estoy eliminando! ¡Atacando al blanco! ¡Armas a punto! ¡Presenta el pecho de ataque! ¡Sí, señor! ¡Cañón descargado! ¡Sí, general! ¡Armas a punto! ¡Atacando al blanco! ¡Atacando al blanco! ¡Suscríbete! 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 ¡Ordenes, señor! ¡No, señor! ¡Ordenes, señor! ¡Sí, señor! ¡No! ¡No, señor! ¡No, señor! ¡Senhor! En quién está salto Genios diabólicos ...espero... ...así nunca... ¡Suscríbete! ¡El lado oscuro va a ser derrotado! ¡Por la vida! ¡Por la vida! ¡Por la vida! ¡Mucho por este! ¡Hacer derrotado! ¡No! ¡Jongemente! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si hay algo que hubiera podido asegurar la entrada de Echu Sen Yon en el lado oscuro era la muerte de su segundo padawan. Y estaba a punto de suceder con su captura. Echu había dejado de comunicarse con el Consejo Jedi y todos temíamos lo peor.